Y mejor, así estoy ya un poquito con menos torneos y tal La academia sí, pero la reiniciamos en invierno Lo digo en invierno, confundís No, 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 no Iba a hacer ballestero, pero haciendo un FC Los satélites son caros A ver, sigo en el sentido de que no puedo quedarme en mi base defendiendo No necesariamente tengo que ir forward, puedo ir forward en castillos Hago arqueros o satélites Arqueros o satélites Arqueros o satélites Arqueros o satélites Iba O Más 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 No, no, no. ¡Suscríbete! 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 El Leana se queda ahí todo el rato trabada Voy a quedarme aquí para ver cuando salen los arqueros Sotelae, esos violinistas lucia muchas gracias por los 20 meses, porque va con tanto retraso esto a donde quiero hacer el castillo, creo que lo quiero hacer ahí, si puedo proteger la madera con el enemigo childcare wingame, de lo enquilo que tú no tienes nada de hacer macos, y arrastesخos簡單as a ver si vuelve para atrás me traigo ahí un pelín si cree que voy a hacer eso ah 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 yo tengo mucha comida poca broma ah con un castillo tengo es decir, si me producen súper rápido no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no ahora que le vamos a matar a muchos aldeanos amiguita a ver si enganchas a los arqueos obviamente se lo explicas a ver si me voy a limpiar eso No, 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 no Tengo que hacer darle el ángulo No, 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 no Vamos a hacer otro castillo, pero forward Más que nada para tener posición Tiene mucho arquero No, 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 no Mientras que no tenga balística tenemos opciones Creo que tiene balística Vale, el pasacre me ha hecho ahí, tío Vale, ahora que si ha hecho balística Lo que necesito Es una Joder, ataca esa arquería porque lo normal es que él tenga ahí No, 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 no No, 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 no Si me crea ahí, no puede me crear esto Que me despisto, que me despisto No, 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 no le daba Uy, se la lleva así A ver si me jodan Tenemos movilidad, tenemos movilidad Eso me despisto nosotros No, 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 no no, 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 si ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!